Manny Sánchez Williams, coach. Estoy feliz, feliz, feliz de que estés estrenando conmigo este proyecto. Bienvenida a Edita Tuve. Al revés. Yo estoy muy emocionada y mega honrada. Estoy feliz de darte la bienvenida a ti en este camino increíble en el que estoy segura que como todo lo que emprendes te va a ir maravilloso. Me has enseñado un chorro de cosas, pero una de las cosas que siempre llevo conmigo es que cuando hacemos las cosas de verdad desde un lugar de amor y con corazón, a fuerza salen bien. Así que gracias a ti, Tan, y te deseo todo el éxito del mundo. Muchísimas gracias. Y este es nuestro primer episodio. Y no sé si te gustó el título, pero a mí me fascinó. Porque literal es como esta parte de utilizar muchísimas veces situaciones que nos suceden como un motor. ¿No? Entonces, el día de hoy vamos a platicar de el momento, el día o ese, esa situación, contexto en el que decidiste que el miedo se iban a volver tus tenis, coach M. Y hubo un cambio radical, radical en tu vida. Mira, vamos a empezar a platicar. ¿Quién eras antes? O sea, antes de ser coach M y este boom en las redes y la superplataforma Método M y todo lo que has hecho, ¿quién eras antes? Híjole, esa pregunta me la dices y es muy chistoso en mi cabeza cuando te escucho, cuando haces esta presentación de el boom en las redes y cómo explotó y Método M y quién eras antes. Es como que toda esta historia es como si de pronto literal hubiera habido un spotlight ahí, una lucesota que se me puso enfrente y que tuve como la oportunidad de salir al mundo y presentarme. Pero creo que antes era la misma Mariana con dedicación, creo que ha sido uno de mis grandísimos estandartes y de mis grandísimas ventajas es que soy muy disciplinada, soy muy cuadrada, entonces siempre he sido como de metas muy claras y de poner como en acción lo que me propongo, ¿no? Llevaba yo ya 20 años dedicándome al fitness, dando clases de todo, dando clases en gimnasios chiquitos, tenía mi propio grupo de corredoras, la verdad es que me sentía muy satisfecha, muy contenta con lo que hacía. Hacía mis bootcamps en el parque en Texas de repente, así como con mis amigas, hacía online coaching, o sea, ya tenía un rato largo dedicándome a esto y yo creo que respondiendo a tu pregunta, era la misma persona, pero lo que cambió en mí es que cuando me voy a Los Ángeles en el 2019 a vivir, llego a empezar de cero y esta sensación a los 40 años, 40 y más, 44 para ser exactos, justo sembró un montón de dudas y un montón de tierra movediza en la que dije justo, chale, llevo muchísimo tiempo haciendo esto y ahorita es como que llego acá a empezar otra vez y a empezar con las amigas de mi hermana en el parque, literal. No te me adelantes porque eso va a ser después, porque ahorita ya nos dijiste lo que estabas haciendo antes de la plataforma Método M, que digamos ya estaba el Método M, pero no tenía ese formato y todo lo que venías poniendo en práctica, ¿no? Que digamos que es esta vocación, esta pasión que tienes tú por el fitness, pero vamos a ligar esto con Mariana Niña. Yo quiero que me cuentes con qué soñabas cuando eras niña, además yo te conozco hace mucho tiempo, entonces tampoco te conocí con coletas, pero sí nos conocimos muy jóvenes. Fíjate que nada que ver, y eso es increíble, yo sé que vamos a hablar también de los aha moments, pero justo viene desde niña. Yo siempre admire, soy la más chica de tres hermanos, entonces siempre la verdad es que admiraba a mis hermanas y me parecían mis heroínas y como que no sabía yo bien cuál era mi lugar en la vida y estaba en una familia como muy artística, mi papá tenía un súper nombre y mi hermana desde muy chica era primero corista, luego ya hizo su grupo y salía a trabajar desde como muy chava y tenía su dinero y yo no sabía por dónde ni para dónde, pero yo quería ser actriz desde muy niña. Mi mamá cuenta la historia que embarazada de mí, mi mamá tomaba clases de teatro, entonces a toda esta historia familiar súper cursa y de que yo desde el vientre de mi madre empecé con ese grupo para la actuación. Lo absorbiste. Y me metí a la actuación, la verdad, muerta de miedo, porque yo creo que mis inseguridades de aquel entonces siempre me decían, ¡ay, tú eres hermana de Alessandra de Sentidos Opuestos! ¡Ay, tú eres hija de Jaime Sánchez Rosaldo, que era un súper manager! En su momento cuando conozco a mi esposo, productor de Televisa, me decían, ¡ay, tú eres la esposa de Javier Williams! Tenía como esta parte en la que no lograba encontrar mi identidad porque no era Mariana, era la hermana, era la hija de... Entré a Alcea por recomendación de mi papá y yo quería como hacerlo sola y quería como hacer la audición. Tuve que hacer la audición y todo, pero digamos que me salté un poco el caminito porque entré en enero en lugar de julio y mi papá me consiguió la entrevista. O sea, a lo que voy es que en su momento yo creo que nunca sentí mío el logro de estar ahí y yo solita me faltaba muchísima seguridad y me faltaba muchísima fuerza. Ahora me doy cuenta, en ese momento no me daba cuenta. Ahora, ya años de terapia después, me doy cuenta que yo estaba como así de véanme, véanme, como buscando mi propia identidad porque siempre estaba como tres pasos atrás, ¿no? Valeria, mi hermana, que estaba completamente en otra cosa, siento que no tenía este rollo. Yo como estaba tratando de entrar en el mundo del espectáculo también, tenía muchas inseguridades y soñaba con estar en un escenario. Soñabas de niña con estar en un escenario, igual, ¿no? Como todo este contexto familiar y logrando tu sueño porque además sí participaste en muchos proyectos. Sí, la verdad es que sí, tuve oportunidad de hacer teatro. Híjole, es que eran otras épocas, pero yo me fui de gira por la ciudad, por la pública mexicana, con Pompin Iglesias, que Dios mío, es la mejor escuela posible. Pompin Iglesias. Hice telenovelas también, varias, desde muy, desde la extra, de la extra, de la extra, hasta que me fui a agarrar un papel, otro papel, otro papelito. Y lo último que hice fue hace un millón de años, dos mil cuatro corazones al límite, que fuera un hit así como de esas juveniles. Pero me dio todo el, pues, todo el know-how y toda la experiencia de lo que era hacer una novela porque ahí sí me la volaba 24-7, de lunes a domingo. Era una verdadera madriza, no como los bootcamps. Y luego hice una película también en Hollywood, que nadie sabe. Hermosa. Hice el papel de, ajá, de Salma Hayek de niña en El Tiempo de las Maniposas, que es un peliculón. O sea, tuve chance de probar de todo. Estuve ya como mamá en Plaza Sésamo, que era lo máximo. Plaza Sésamo era el mejor trabajo del mundo. Y fue justo en un año sabático rarísimo en el que no tenía trabajo y hacía un casting y no me quedaba, y hacía otro casting y no me quedaba. Y en una crisis muy fuerte, que dije, ¿qué voy a hacer? Sí, o sea, necesito un plan B. Necesito un plan B. Y a mí me encantaba todo el tema de la nutrición. Ni siquiera era tanto el ejercicio. En este entonces era mucho más mi interés por todo el mundo de la nutrición. Y dije, me tengo que meter a estudiar. Entonces, aproveché literal que no tenía trabajo. Y me metí a estudiar. Oye, y que tiene que ver con la salud también, ¿no? Hasta el final. Totalmente, claro. Me metí a estudiar, nutrición aplicada al deporte. Me fascinó, me clavé, porque te digo que soy así como muy disciplinada. Y entonces me devoraba todos los libros, las revistas, los artículos. En aquel entonces que el internet no era lo que es ahora, ni mucho menos teníamos teléfono. Me pasaba tardes enteras en un cafecito. Me leía todas las Shades y todas las revistas gringas. Y lo empecé a casar con una época en la que también estaba haciendo ejercicio todos los días, en clases de aerobics. Y la verdad es que mi entrada al mundo del fitness como instructora fue como muy accidentado porque tenía este gimnasio al que iba yo todos los días. Era ya alumna del Supernet, siempre estaba ahí. A veces me quedaba dos horas. No tenía trabajo, literal, no tenía trabajo. Estaba estudiando nutrición y en ningún casting me quedaba. Oye, pero no tenías trabajo, justo esto que dices, en actuación. Pero al final yo tomé clases contigo de taebo, de spinning, de aerobics. Increíble. Pero esa es la historia que iba a contar, que yo era alumna primero y eran dos hermanas las venidas del gimnasio. Y un día una de ellas no llega. Hay una crisis ahí en la que una tenía que dar spinning y la tenía que dar step y la step no llegó. Y me agarró Bardi, Bárbara, la instructora, y me dice, Plista, lo regó, help, ayúdame, marca la clase. Y yo, ¿qué? Me dice, güey, da la clase porque Ivonne no va a llegar. Y así fue como empecé. Vi una clase, así de, me aventaron así. Y la clase fue un hit. Y de ahí, el resto es mi historia. O sea, vi esa primera clase, la verdad, sin saber. Y ya de ahí me enamoré. Me certificé en todo lo posible, así como dices. Vi clases de pilates, de kickboxing, de fuerza, de spinning. Y entonces me empecé, realmente, años dando clases ahí en México, en un gimnasio, hasta que me mudé a Estados Unidos hace ya 10 años exactamente. Bueno, pero a ver, espérame, porque estás omitiendo algo súper importante, que en todo este proceso también empezaste a escribir columnas, empezaste a comprometerte de tal manera que yo creo que conectaste con esta pasión y esta vocación que descubres. Y yo me acuerdo perfecto, o sea, yo decía, guau, Mariana, el tema de la disciplina, la constancia, el compromiso. Yo llegaba así de, hola, amiga. Y tú así como muy en tu clase decía, ok, está en modo Miss. Ya está en modo Miss. Y como todo este tema de compromiso ha sido una constante en tu vida, y yo creo que sí es uno de tus secretos. Entonces, ¿qué pasa cuando te vas a Estados Unidos y viene otra vez este cambio de que seguro no había gimnasio y no había como toda esta red que ya tenías formada en México? Exacto, ese es el primer gran reto. Cuando me vengo a Estados Unidos en 2011, yo estaba empezando a correr apenas, porque fíjate, todos los años anteriores, yo creo que empecé en 99, formalmente a dar clases. Así como dices, empecé escribiendo en el periódico de forma, porque un día en un Starbucks leyendo una sección nueva de deporte, me dice, Javier, pues, oye, mira, esta sección es nueva, escríbele a esta chava. Así fue tal cual, ¿eh? Le mandé un mail a Gabriela, lo que decía ahí en el periódico, y le dije quién era, y mi pasión por el deporte, y yo, ajá, y me dijo, vente a una entrevista, me ofrecí a una entrevista, me dijo, ¿tienes el trabajo? Literalmente me hice el cargo de esa columna de reforma durante por lo menos un año. Me dijo, no te puedo pagar, y le dije, no te preocupes. Y la verdad es que fue una puerta impresionante, porque después llegué a Runner's World, cuando no era Runner's World de la Sport Live, y llegué y dije, hola, soy Mariana Sánchez, conseguí una entrevista, no sé qué. Llevo un año escribiendo en la reforma, y fue todo lo que tuve que decir. Cuando dije que estaba en el periódico de reforma, me dieron el trabajo, y ahí entendí que muchas veces uno tiene que hacer ciertas cosas, ¿no?, por amor al arte, y que los resultados, digamos, la recompensa a la vez, mucho después, como sucede con muchas cosas en la vida. Me voy a Estados Unidos, entonces voy a editorial a decirles, me voy a cambiar, de no sé qué, no sé qué. Puedo, en ese momento me dejaron, digamos, mantener el trabajo de editorial, porque era por computadora. En un momento, en donde no existía el trabajo a distancia, o sea, si era de, ok. No existía el trabajo a distancia. Sí, fui como a pedir permiso, a decir, oye, yo me comprometo a mandarte todo, no sé qué, no sé qué, entonces todo por mail. El auténtico home office, ahí lo inauguramos. Llego a Estados Unidos muerta de miedo, con un niño de cinco y una niña de uno. Me acuerdo que yo tenía 36 años y de repente dije, chale, ¿qué he estado haciendo todos estos años hasta hoy? O sea, como que me sentí completamente sin herramientas de llegar a un país nuevo, donde aunque hables el idioma no es el tuyo, la cultura no es la tuya, sin ayuda, completamente distinto. Y la verdad, me topé con gente linda, con angelitos, con personas buenas que me fueron conectando. Me dijeron, oye, mira, este ya, este es el teléfono de la manager de tal gimnasio. Entonces le hablé, fui a una entrevista. Y algo de lo que me abrió las puertas acá en Estados Unidos inmediatamente fue tener los dos idiomas. O sea, que llegar a una latina a dar clases en español, maravilla para la comunidad latina acá. Y también que pudiera hablar inglés para todos los americanos que ya eran parte de la clientela. Y estuve dando clases en un gimnasio que era como de millonarios retirados que eran, no te estoy inventando, como de 60 para arriba. Y era un grupo increíble. Y me sacó de mi zona de confort completamente porque tuve que adaptarme a una nueva manera de dar clases, a darle en otro idioma, con un crowd que no era lo que yo estaba acostumbrada. Y la verdad es que fue una sorpresa increíble. Estuve ahí más de un año. Y estando acá, descubrí lo de la corrida. Porque yo ya corría, pero no corría tanto. Y cuando llego a Estados Unidos, un lugar en el que tenía la oportunidad de salir a correr nada más de abrir la puerta, fue ahí sí, como tú dices, en el momento en el que me puse los tenis, yo siempre hablo de cómo a mí correr me salvó la vida. Y siento que fue ahí donde encontré, por primera vez, esta sensación de, o sea, como de tierra, ¿sabes? Como ese lugar en el que te sientes segura, ese lugar en el que te reconoces fuerte. Y la corrida hasta el día de hoy me fascina porque es una metáfora increíble de la vida. Porque hay días maravillosos y hay días muy malos. Hay días que eres muy fuerte. Y nunca es lineal, o sea, no es constante. Es una montaña rusa en la que no importa cuántos años lleves corriendo, cuántos maratones hagas, hay tantos factores que... Y siempre avanzas, siempre vas hacia adelante. Siempre avanzas. Siempre la primera mía es asquerosa, pero si te quedas ahí y aguantas vara, puedes tener la mejor carga de tu vida. Y corriendo fue que me abrí muchas puertas acá, porque pues a la amiga de la amiga de la amiga que conocí, que me dijo, ¿tú me puedes hacer un plan? Sí, claro. Y de ahí empecé con una chava que se convirtió en... Ujole, hubo un... No sé, hubo un momento, una carrera en la que éramos casi 30 corredoras con el mismo logo de IM en aquel entonces. Y a través de la corrida era como mi momento en absoluta soledad, ¿sabes? Es como esta terapia, el momento en la que la gente habla. Correrme me ha enseñado a lo largo de mi vida. Una y otra y otra vez, y justo a tres días de correr ahora el matón de Boston, siento que estoy en ese momento otra vez, en el que a través de estas zancadas, de poner un pie delante del otro, te demuestras la fortaleza que de pronto no reconoces que tienes. Otra vez, la disciplina, el compromiso. Lo hago aunque no tenga ganas, lo hago aunque me cueste, porque siempre tienen una recompensa increíble. Aún en muy malos días, siempre las lecciones, si estás atento, son fantásticas. Oye, Mariana, ahora, ya te adelantaste mucho, pero fíjate, quiero aquí hacer una observación porque además este podcast tiene como objetivo justamente que las personas se inspiren y conozcan historias como la tuya. Hubo momentos allá ese día que abriste la puerta con tus tenis y voy a correr en este lugar maravilloso en el que estoy. Tuviste que haber hecho una reflexión en la cual te preguntaste ¿Qué hice y qué dejé de hacer para estar hoy aquí? Porque detrás de esa decisión de irte de México hay otra historia completa también. O sea, esta parte de vamos a atrevernos, cómo le hacemos. Finalmente tu esposo y tú hicieron un gran análisis, intentos en diversos países, ¿no? Y hasta que lo lograron. Entonces, ¿qué drive interno? ¿Cuáles eran esos pensamientos? Y justo esto, o sea, ¿qué hiciste o hicieron y dejaron de hacer para que pudieras finalmente un día abrir la puerta, darle sus primeras zancadas corriendo y que después viniera una historia enorme? Porque tú ves ahorita la foto de tus corredoras, ¿no? En Texas, la ves y son como en ese momento lo máximo y ya estoy aquí, pero ahorita viéndolo en el presente junto a la plataforma si es así como mis inicios. Entonces, ¿esa parte qué sientes, qué piensas, qué compartirías? Ay, siento que yo creo que nos pasa a todos tan, en las grandes decisiones que uno toma en la vida, justo se lo decía a uno de mis hijos esta semana, que siempre que uno toma una decisión implica un sacrificio. Entonces, yo creo que el miedo siempre es una parte fundamental, aunque no nos gusta hablar del miedo, de esta toma de decisiones. Y nosotros, así como dices, teníamos el deseo de salirnos de México desde muchos años antes. Habíamos intentado irnos a España ya dos veces, nos había caído el plan. Y nos sentíamos obviamente con un montón de dudas, ¿no? Jóvenes con dos hijos chiquitos, pues no es como que agarras el mochilazo y te vayas. Pero creo que lo que es muy importante, o ha sido muy importante para mí, y ahorita vamos a hablar también de la decisión de salir de Los Ángeles, es poner siempre por delante lo que es verdaderamente importante para ti. O sea, aprendí que siempre estamos apagando fuegos urgentes y que casi nunca sintonizamos con la intuición y con la vocecita interna. O sea, Javi y yo sabíamos que teníamos que salirnos de México, huíamos de un montón de cosas allá, de seguridad, de calidad de vida, de lo que era importante para nosotros, para nuestros hijos y como familia. Y yo creo que algo que aprendí desde hace mucho tiempo es apagar el ruido externo, porque todo mundo tiene una pillón acerca de lo que vas a hacer. Y todo mundo tiene un consejo que darte. Generalmente, obviamente, bien intencionado, pero entonces es más difícil conectar con tu intuición y con tu vocecita y con tu verdadero para qué. Porque además son opiniones y consejos que vienen desde su propia historia y su propia experiencia. Exactamente. Y sus propios miedos. Yo me sentí tan aterrada cuando llegué a Estados Unidos y al mismo tiempo, como familia, y la misma sensación tengo ahorita, es como digo, qué maravilla la valentía que hemos tenido. Javier y yo, tomándonos de la mano y decir, va, no me gusta donde estoy, va. O sea, como esta sensación de no eres un árbol, muévete. Claro. O sea, todo mundo te lo dice y las palabras es muy fácil y muy bonito, ¿no? No, comunicarlas, pero poner tus acciones en tus palabras, eso es un nivel de satisfacción increíble y nunca es fácil. O sea, yo creo que de las lecciones más grandes que he tenido, y tú me conoces como eres desde chiquita, yo soy como esta alegría de la huerta en general. O sea, tengo como esta tendencia a ser positiva. 100%. Y amo escribir, ¿no? Como mis frases. Mariana Buendía, claro. Exacto. O sea, eso sí es quien soy yo. Pero he aprendido que ser positiva y pensar todo va a estar bien no es suficiente. O sea, me di cuenta que este nuevo concepto que hablan por ahí de este positivo, este, sí, como ser positiva tóxica, ¿no? La de no te preocupes, todo va a estar bien, fluya, respira. Un poquito como... No, está negativo como estar en hostilidad. Ajá, o sea, como que me tuve que sentar en ese concepto un ratito y decir, a ver, no es nada más decir todo va a estar bien. Es, sí, para mí es importantísima esta parte de creerlo, o sea, de conectar con esa energía de, wey, va a estar cabrón, pero lo vamos a lograr. Este, he aprendido que se puede estar como muy estresado o viendo mucho dolor o teniendo una parte que no está verdaderamente funcionando, pero al mismo tiempo estar conectado en, ¿no? En tu lucha, en tus objetivos, en tu pie uno delante del otro. O sea, aprendí, aunque suene a cliché, efectivamente no todo es unicornios y arcoiris como a mí me encantaría que fuera, pero sí creo que cuando aprendes a tomar acción desde el dolor, cuando aprendes a tomar acción desde el miedo, decir, ok, estoy aterrada, aceptarlo, decir, ¿cómo puedo crecer? ¿Cómo puedo aprender? Y seguir adelante, porque ya aprendí que el miedo no se va a quitar. O sea, ahorita estoy como también en ese proceso que digo, híjole, estoy cagada, pero sigo en la lucha. Y aquí hay algo que nos preguntamos, ¿no? Y decir, ok, me da muchísimo miedo eso que estoy pensando y aquello que voy a hacer, pero me da más miedo quedarme como estoy. Entonces, pensando en estos aha moments, ¿no? De, ok, me quiero salir de la ciudad y qué miedo, pero más miedo quedarme aquí. Exacto. No sé, ahorita nos cuentas de Los Ángeles, que qué miedo ir de retache, pero más miedo quedarme aquí. Entonces... Exactamente. Te voy a decir qué fue con Los Ángeles. Ese proceso de Los Ángeles ahora, ya que no estoy allá, lo veo como mágico, pero bueno, para no hacer la historia muy larga, nos teníamos que mover por el trabajo de Javier, porque ya no era sustentable. Javier viajaba muchísimo y pasábamos demasiado tiempo separados. Entonces dijimos, ok, para que Javi tenga un trabajo donde no tenga que viajar, era Los Ángeles, por regresar a México, que no quisimos contemplar esa opción. Y dijimos, bueno, obviamente, o Miami, pero entre Miami y Los Ángeles, como que hacía más sentido que mi hermana estaba en California, pues vámonos para los años. Long story short, para la gente que ya me conoce, Los Ángeles fue, en el principio, muy difícil. Pero ha sido de esos difíciles. ¿Quién te conoce y te vio llorar? Quien me conoce y me vio llorar, sabe que yo nunca me hallé desde que llegué. Y es a lo que voy. Era maravilloso y fue mágico y muy bonito y muy amoroso estar cerca de Ale y su familia. Sin duda, lo mejor que me pudo pasar. Y tenemos unas memorias increíbles que vamos a atesorar por siempre. Pero a pesar de tener a mi hermana ahí, yo me la estaba pasando de la chingada. O sea, que una cosa no tiene que ver con la otra, ¿me explico? Me estaba costando trabajo la ciudad, me estaba costando mucho trabajo la energía. Yo que soy alma libre, ¿qué habla porque voy a correr? En Los Ángeles me topé con que tú sí hay muchísimos trails, pero tienes que agarrar el coche conmigo y llegar a bajarte. O sea, no era como salir a correr, porque era salir a correr en el periférico, no estaba fácil. Como que inmediatamente muchas cosas que yo daba por hecho, porque era en mi vida normal, me las vi cuartas por completo, ¿no? Sin tomar en cuenta que obviamente nos agarró la pandemia ahí. Pero estar en Los Ángeles fue exactamente lo que tú dices, Stan. Me acuerdo que Javi dijimos que prefiero irme y que no jale a no irme y quedarme pensando, híjole, teníamos la oportunidad de California y no quisimos porque nos dio miedo, porque no sé qué, ¿no? Y California es un monstruo y todo el mundo tiene una opinión de Los Ángeles y de lo que es. La verdad es que yo lo que te puedo decir básicamente es que la calidad de vida no me gustó. O sea, me vi sentada en el coche 45 minutos cada vez que quería ir a casa de Ale y dije, me rehúso acostumbrarme a esto, ¿no? Cuando ir a casa de Ale me voy a tomar 20 minutos. Oye, y además está este factor que decías hace rato. Para salirte de Ciudad de México eran más jóvenes y con chiquitos que les dices, súbanse y nos vamos. Cuando te sales de Texas para irte a California, ya tus hijos no eran chiquitos de cárgalos, súbelos y nos los llevamos, ¿no? También está este factor de no solo nos adaptamos tú y yo, no solo tiene que ser el trabajo, sino también vienen los hijos. Claro, y mis hijos no la pasaron bien en California, sobre todo mi adolescente, mi niño, porque mi hija Morgana, la verdad, estuvo muy, muy contenida, muy acompañada de su prima, pero Matías, mi hijo, nunca se adaptó. O sea, Matías desde el día que llegó a California se quiso regresar y eso obviamente fue un factor de muchísimo dolor los dos años, ¿no? O sea, como que pasé de pensar, bueno, oye, este niño va a tener que aprender de este proceso, va a tener que crecer, ¿no? Como madre decir, te acompaña en el proceso, pero pues esto te va a hacer más fuerte. Pasé de eso a, híjole, ya no sé si le estoy haciendo daño a este chamaco, porque pasó por un montón de situaciones, pero al final sentí como que el niño que se fue, el que dejé aquí en Texas, es como si se hubiera ido apagando la lucecita así, ¿no? Poco a poco. Y ahí es donde vuelvo al concepto que te decía hace rato. Pero a pesar de aparentemente tener todo en contra para volver a donde queríamos regresar, fue respirar profundo y pensar, ¿no? ¿Qué es importante para mí? Me está yendo increíble con Método M, estoy fascinada con mi hermana aquí, para mí está poca madre porque es mi familia. Obviamente California es un estado precioso. Hay mil pros que le puedes ver, ¿no? Pero... Entra aquí esa inteligencia de la que hablabas hace rato, porque fíjate, vamos a pensar mismo contexto. Con el lado A y el lado B. Si tú te hubieras ido solamente por el lado A, de ok, estamos aquí y entonces nos toca la pandemia porque justo coincide, y entonces explota y viene el boom de Método M, wow, 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 te hubieras quedado a lo mejor únicamente con esa parte, pero no ves el tema familiar, la convivencia, digamos que la calidad de vida, no logras ese punto neutral, ese equilibrio. O, si te hubieras únicamente enfocado en esta situación de la familia y el dolor y la adaptación de tus hijos, a lo mejor no ves la oportunidad con Método M. Exacto, no me hubiera dado la vida para ver ese punto de oportunidad. Y ha sido la parte más padre de mi vida y la más dolorosa también. La más dolorosa, obviamente, nada más por lo que pasaba en mi casa, en mi casa había muchísima incertidumbre, mi hijo no estaba contento, Javier la verdad es que estaba muy bien en el trabajo, pero también adaptándose, o sea, nos estaba costando mucho trabajo adaptarnos a California, y había mucho dolor en el mundo, ¿sabes? O sea, era una época en la que, como si fuera, estaba la chingada, ¿no? Y viene la oportunidad de Método M. de una manera completamente, o sea, de tratar de hacer un live streaming por Instagram para la gente que iba al parque con nosotras. Sí. El resto fue una historia. Hicimos ese primer live ese domingo que nos encerraron, nunca se me va a olvidar, este, el 15 de marzo, que le dije a Ale, wey, ya no podemos ir al parque, pero hay que hacer un live para que se conecten los del parque. Pues no sabíamos que se iban a conectar. En ese día, los del parque que eran como 60 más o menos que iban a venir, más otros 400. Y de ahí los 400 se volvieron 800, 1000, 1200, 2000, y este, y fue un regalo, una oportunidad, de veras, de esas historias mágicas. El otro día me decían, amigos, me encanta tu historia de Método Método Método, porque es como de esos casos así, que escuchas o que lees en el periódico, de algo que sucedió en bonito. Fue una historia muy bonita, porque lo que estábamos haciendo, bueno, yo estaba haciendo lo que más me gusta, a mí cero trabajo me cuesta. O sea, yo rayada de romperme el lomo todos los días, haciendo ejercicio feliz. Sí. Pero además, te decía tan que, que de chica yo soñaba con estar en un escenario, y ya en medio del mundo del fitness, siempre decía, híjole, yo tengo que hacer, yo sueño con hacer una clase, con miles de personas, con miles de personas. Y entonces pensaba, ¿no? Inclusive cuando el bootcamp en el parque empezó como a florecer más, yo le decía, Ale, hay que hacer una clase en la explanada, Ale me decía, del monumento a la revolución. Yo tenía este sueño, yo quiero mucha gente, y veía a esta chava, Kayla, la australiana, que es top to top, que la ha sido de toda la vida, que siempre pone sus post, que está ella como en un hotel, o en un centro de comisiones, y hay muchísimas chavas atrás, y siempre decía, yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero eso. Y en medio de la pandemia, a la mitad, por ahí de julio, agosto, cuando estábamos en el boom, 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 que diarios se conectaban dos mil personas conmigo, y que yo leía los nombres, y me acercaba a la pantalla, y sentía que conocía a todos, y a todas, porque era gente que estaba siempre ahí, tuve un aha moment, que me hizo llorar, cuando me di cuenta, y dije, este, este, este es mi escenario, güey, o sea, increíble, este es, esto es lo que yo he estado soñando, esta es mi clase, con miles de personas, aunque no las puedo tocar, y ver, y oler, las puedo vibrar, y están ahí, las estoy viendo, y me di cuenta, que toda la formación previa, que tengo de actuación, de alguna manera, sí o sí, me ayuda, todos los días, que me paro frente al celular, porque es mi escenario, y porque me sé comunicar, y porque sé hablar, o sea, fue como este hilo conductor, de decir, todo tiene una razón de ser, y todo, aunque tú no lo veas en ese momento, es parte de este rompecabezas, y. Está tejido toda, la historia está tejida, completa. Exacto, y ese tiempo, en California, en mi casa, que no me canso de decirlo, es un espacio chiquitito, bueno, tú estuviste Tania, un mini pasillo, había que mover la mesa del comedor, para hacer la clase, entonces era como de Lego, era como quitapón todos los días, era un espacio muy pequeño, este, y, y aparentemente muy limitado, y entendí y aprendí, que esos límites, nos los ponemos nosotros, todo el tiempo, la gente, le valía madre, que se viera increíble, la gente lo que quería era la clase, era el workout, era la energía, eran los mensajes del final, era la clase en el pizarrón, o sea, ahí tuve mi momento, que dije, wow, eso es lo que yo he estado soñando, todos estos años, y quizá no fue como lo imaginé, o sea, no fue una explanada del monumento a la revolución, con dos mil personas, pero esto es exactamente lo que yo llevo muchísimo tiempo, visualizando, y pidiendo, y de alguna manera, construyendo, y decretando, y es que el poder de eso, de ese deseo, y no nomás desearlo, sino obviamente, como siempre digo, chingarle para que suceda, pero fue un momento de tanta gratitud, y de compartirlo con una de las personas que más amo en el mundo, que es mi hermana, exacto, exacto, y este, y California fue todo el tiempo esta dualidad, o sea, estaba en poca madre lo que estaba pasando con el método M, pero acá de este lado seguía muy oscuro el rollo, o sea, yo siento que era como una Mariana, entre ser coach M, más apagar el teléfono y lidiar con lo que estaba pasando en la casa, más, pues, no, o sea, crear la plataforma, que parece cosa fácil, pero pues fue una gran, lo hicimos Ale y yo solitas en medio de pandemia, como pudimos, este, pero había una fuerza ahí, como un fuego en la panza, que era, la verdad, sostenido por una comunidad increíble, que se comprometió y se entregó así, o sea, que dijo, aquí estamos para ti, coach, y, porque tú estabas para ellos, y no, exacto, porque tú estabas para ellos, o sea, es dar y recibir siempre, que la gente me decía eso, que es el compromiso que tienen, ¿no?, de hacerlo todos los días, ¿no?, así que rain or shine, y este, y esa para mí es la parte fácil, porque gozo muchísimo las clases, este, admirable, o sea, verdaderamente, yo sí admiro tu nivel de energía, tu nivel de constancia, de puntualidad, de claridad, de profesionalismo, o sea, y justamente se traduce en la lealtad de toda la gente que tienes, ¿no?, y hoy por hoy tus suscriptores en la plataforma, y, y bueno, yo creo que la gente te escucha y dice, todo, todo se oye maravilloso, pero si me regreso a 1999, ¿no?, hay una constante que tiene que ver finalmente como con este compromiso, lo hago, soy congruente, soy consistente, y eso se repite en cada uno de los episodios, cuando diste las clases, cuando empezaste a escribir, te atreviste a mandar a X lugar, ¿no?, como tu propuesta, después cuando te preparas, estudias nutrición, te sales de México, llegas, te cambias, te mudas, regresas, la plataforma, dicen, ok, Mariana, ¿hay alguna rutina poderosa que tú tengas, en la cual te, te logras cargar de energía, puedes volver a llenar tus tanques, para poder lograr esto, o sea, creo que aquí es lo valioso, al final queremos inspirar a las personas, para que también le den este giro a su vida, cumplan sus sueños, y yo sí creo que hay recetas, o sea, al final yo sí tengo una rutina muy poderosa en la mañana, que se llama Ama, que si yo no agradezco, me evito y aprendo algo todos los días, que hermoso, siento que se desbalancea toda la semana, ¿cuál es tu rutina que te mantiene alineada, para poder tener esta claridad, encontrar este balance, o esta neutralidad, y poder avanzar? Qué bonito que lo, me encantó lo que acabas de decir de Ama, este, yo creo que antes, básicamente era ponerme los tenis, o sea, mucho tiempo, muchos años, quizá esta primera etapa previa a Los Ángeles, cuando llegué a Estados Unidos, era ponerme los tenis, incluso en México, también, tenía una disciplina, era como que pasara lo que pasara, yo necesito oxígeno, ¿sabes? Necesitaba salirme de la casa temprano, irme a dar las clases, y yo si ya tengo esas dos horas en la mañana, o el tiempo que sea, es, ajá, es como, ya, puedo lo que me pidas, estoy lista. Y café. Soy, ajá, no, bueno, total, soy morning person, y eso me ayuda mucho, como madrugar, y hacer las cosas tempranito, y arrancar mi día. En Los Ángeles, justamente en esa etapa, en la que había tanta confusión, tanto por pandemia, como por esta batalla mental de, me quedo, me voy, estoy feliz, pero no me gusta, empecé a meditar, y la verdad es que, yo siempre hablaba de mi meditación, en movimiento, que era correr, y dije, bueno, ok, vamos a ver qué es esto de estar quieta, ¿no? y estar con mis pensamientos, y para mi sorpresa, se ha vuelto una rutina, justamente matutina, que es lo máximo, y lo más preciado para mí. Y es un ritual. Ya es un ritual, lo hago, este, siguiendo un app, la verdad es que, a veces pongo música, y lo hago yo sola, pero siempre lo hago como con un app, incluso a veces lo hago todavía acostada en la cama, sin que Javi, o sea, Javi dormido, que me despierto, y me quedo ahí, y este, y cada día escojo, meditaciones diferentes, a veces son cortitas de 5 minutos, porque no tengo tiempo, a veces son de 18 minutos, ahora en esta casita nueva, me salgo a un spot, que es mi favorito, donde puedo ver verde enfrente, y la realidad es que no, no tengo una clave para decir, por qué la meditación funciona, pero he descubierto que, ese ritual de, estar en mis pensamientos, estar conmigo, o más bien tratar de no estar en mis pensamientos, y dejarlos pasar, y estar en mi respiración, y estar en mí, me ayuda muchísimo, a tener herramientas, durante el día, para cuando la cosa se pueda andar dura, me ayuda muchísimo, para tener herramientas, para sentirme, reconocerme, me pasa mucho ahora, que digo, ay, por qué esto que me está diciendo Javi, me está, por qué me está incomodando, cuando antes, ya no soy reactiva, ¿sabes? Me ha ayudado mucho, a no reaccionar, o a no frustrarme, inclusive, ahora tengo una cantidad, de frustraciones tecnológicas, con la transmisión en vivo, de la plataforma, y entonces, justamente, la meditación, me ayuda a, tomarme un segundo, decir, ok, ya sé que esto está rudo, tranquila, respira, no pasa nada, o sea, me ha ayudado mucho, no sufrir las cosas pequeñas, me ha ayudado mucho, a tener claridad, durante el día, y mi rutina, es básicamente, despertarme, meditar, tomar mi cafecito, y salirme a correr, y este, y, me ha acompañado, durante este último, durante estos dos años, y sí me doy cuenta, que emocionalmente, tengo, al menos, siempre, esta nueva intención, de aprender, y de crecer, o sea, no, ya no me tomo las cosas personales, como del universo, o que me está pasando a mí, o ya se hace el tiempo, clásico día, que todo te pasa mal, es como que me tomo un segundo, y digo, a ver, ¿qué puedo aprender? ¿Cómo puedo crecer? Es, what can I learn? How can I grow? Y me lo pregunto, todo el tiempo, porque, cuando algo me choca de alguien, o cuando algo pasa, digo, aquí hay algo, que yo necesito, transitar, y aprender, ahora, no lo puedes hacer, todo el día, todas las cosas, porque no puedes vivir, tan intenso, en las cosas chiquitas, y grandes, pero, lo vas masterizando, ajá, me ha dado mucha, mudarme de California, y salirme, y de alguna manera, romper ese vínculo, con Ale, daba muchísimo miedo, la transición, en la plataforma, al día de hoy, sigue todavía, honestamente, causándome incomodidad, dudas, y creo que no hubiera logrado, tomar la decisión, si no hubiera estado, practicando, la meditación, como con tanta constancia, o sea, como que me ayudó a decir, ¿sabes qué? Sí. Me siento muy afortunada, muy afortunada, y no lo doy por hecho, de tener la opción, de elegir, o sea, para mí, cuando me di cuenta, que podía elegir, regresar, dije, guau, esto es algo gigantesco, ¿sabes? Este, y creo que la meditación, me ayudó en ese camino, y al día de hoy, a estar como, muy, estoy bastante, estacionada, en la gratitud, y eso me ayuda siempre, para seguir adelante, o sea, no sé si ese sea un ritual, pero siempre he, vibrado, en esa frecuencia, he encontrado, que aún en los momentos, más oscuros, siempre, 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 siempre hay un silver lining, de algo, que dices, ok, pero podría estar peor, o sea, eso me ayuda muchísimo. Y más que podría estar peor, es, aquí hay algo que puedo aprender, ¿no? Y que no me va a volver a pasar, por un lado, por el otro, sí, sí es un ritual, porque al final, tú puedes ir, ay, medito, pero estos momentos, que dedicamos, por ejemplo, ya nos describiste perfecto, pero era mi pregunta, ¿no? ¿Qué haces, la primera hora y media, de tu mañana, o las primeras dos horas? Ya dijiste, me levanto, agradezco, medito, tomo mi café, este, yo en mi caso, a veces leo un poco, ¿no? O escucho algo, algún, no sé, este, Algo que te quieran aprender, era decir, algo que, mejor tip ever, de verdad, dice, que son imposibles, trato de instalarlo aquí en mi casa, pero yo lo hago, y me ha cambiado la vida, ya no veo el celular cuando me despierto. O sea, yo, de hecho, es mi alarma, ¿no? Pero lo apago, ahí tengo el app de la meditación, pero lo que voy, es que si hay 17 whatsapps, el mundo se puede caer, y salvo a lo que no lo hago, yo le voy a poner atención. Para mí es mi rutina, ¿no? Primero, cuando todo el mundo está dormido, que es el mejor momento del día, hago eso, ¿no? La meditada, el café, casi siempre la corrida también es antes que se despierten, pero si no, soy mamá primero, saco a los niños a la escuela, hago el desayuno, hago el lunch, y ya cuando me siento a desayunar con Javi, él y yo, y estamos platicando, y al final del platicadita, ya, pero te estoy hablando que ya pasaron de las 6 de la mañana a las 9, y la verdad es que me di cuenta que no pasa nada, digo, si hay algo urgente, obvio, pero casi siempre estamos nada más pendejando en Instagram, porque todos lo hacemos, yo incluida mil veces, y está padre. Y el que no lo haga, qué gran mentira está diciendo, pero esto es muy importante porque al final, yo creo que algo que le pesa muchísimo a las mamás, o al menos que es lo que me comparten, es que sienten que no tienen tiempo para ellas, entonces cuando tenemos esta disciplina, de generar una rutina, o un ritual por las mañanas, tu sensación en el día es de, ya me dediqué un tiempo, ya aprendí algo, ya medité, ya escuché, ya me consentí con un café, o con la corrida, el ejercicio, la meditación, y entonces lo que viene, lo puedes malabarear muchísimo mejor, y modelas también esto a tus hijos, entonces, aquí lo que yo quería decir, y hacer notar, es que cuando tú nos cuentas toda la historia maravillosa, de Coach M, y de cómo fuiste evolucionando, y el crecimiento, y la expansión, y todo lo que puedes hoy por hoy sostener, hay detrás algo, entonces, hay detrás algo como, además de la disciplina, si hay rituales, si hay ediciones, y en este podcast, que se llama Edita Tu Vida, evidentemente es lo que queremos resaltar, que por supuesto que si tú quieres tener resultados distintos, tienes que llevar a cabo acciones completamente diferentes, y tú, ¿por qué invitarías a las personas a editar su vida? ¿Por qué les dirías? Claro que haz cambios, por supuesto, Edita. Totalmente, totalmente, el otro día platicaba, que justamente, cuando alguien te dijo, les decía, has cambiado, eso has cambiado un chorro, yo digo, eso es un gran, lo voy a tomar como un gran piropo, porque, no podemos ser los mismos ahorita, ¿no? De hace 10 años, 5, 7, los que sean, creo que editar tu vida es necesario, porque tenemos que estar continuamente dispuestos, primero que nada, a editar desde adentro, o sea, no hay un viaje que valga más la pena que el viaje al interior, y creo que cuando aprendes a conocerte, cuando aprendes a sentirte, cuando aprendes a reconocerte como un ser humano, con miedos, con miedos, con cosas padrísimas, otras no tanto, cuando empiezas ahí en ti, es como mágico, como literalmente el universo, tus relaciones, tu trabajo, tu gente, o sea, siento que es como ese efecto dominó bonito, ese círculo virtuoso, en el que cuando tú decides, para ti, ¿no? Editar, en el sentido, no es cambiar por cambiar, es crecer, o suplir, o modificar, o moldear, ¿no? Evolucionar. No queremos cambiar la esencia, es nada más crecer, y creo que editar tu vida también implica, y esto es importante también siempre, tener un mentor, tener un coach, tener una inspiración, como que nos da un poquito de miedo esa parte de querer pedir ayuda, o sientes que a tal edad ya no estás como para estar aprendiendo, y yo creo que es al revés, yo tengo tanta gente que admiro, que sigo, tú eres una de ellas tan, ¿no? De cosas que dices, que me hacen click, que importante es escuchar podcast, hacer cursos, leer, o sea, tenemos tanta información, obviamente ser selectivo e inteligente en lo que, en lo que usas, y eliges, pero sí creo que editar la vida ahorita debería ser casi como, ni siquiera una opción, sino como un must, de comprometerte contigo primero que nada, y la verdad es que es mágico, yo lo he visto conmigo todo el tiempo, yo creo que yo, el gran cambio que tuve fue porque me atreví a aceptar que estaba, aterrada, y, y me, pedí ayuda, me dejé ayudar, ¿no? Este, yo necesitaba de mi hermana, mi hermana necesitaba de mí, ya le fue una herramienta básica para que yo me la creyera, para que yo sacara el sol, para que yo sacara mi poder, para que yo viera el potencial que tenía, que ya estaba ahí, pero que lo tenía yo como muy relegado, y pensaba yo como en chiquito, como, si yo estoy bien en chiquito, en lo que estoy haciendo en chiquito, y cuando, cuando me di esa oportunidad de, de evitar un poquito, decir, si estoy, estoy aterrada, pero de todas maneras lo voy a hacer, tengo mucho miedo, pero no tengo nada que perder, y tuve a mi hermana empezándome que decía, creo en ti, vas, tú puedes, y ella me, constantemente me reforzaba esta idea de, la gente está aquí regresando por ti, se están quedando por ti, porque yo mucho tiempo tenía como el rollo de, bueno, es que la familia de bebés, ¿no? Y la gente viene al parque porque quiere conocer a Ale, y la gente se conecta porque quiere ver a Ale en top, y, no, este es el síndrome del impostor que teníamos todos, y es como, no mames, te la tienes que creer, y me tomó muchísimo tiempo, pero es parte de esa edición de la que hablas, es conocerte, yo me como que me sentaba en mi miedo un ratito, y me reconocía, y me decía a mí misma, I got you, ya sé que estás cagada, pero, we got this, y este, y son cosas que parece, muy simples, pero hablarte a ti misma, hablarte al espejo, calmarte, decirte, son pequeñas ediciones, que al final resultan en un, pues en una película maravillosa, y, y la verdad es que esto no, esto es constante, ¿no? O sea, nadie la tenemos ahorita, para nada la tenemos hecha ni resuelta, es seguir en constante crecimiento, y en constante movimiento, ¿no? Yo siento que tengo una vocación de servir, ya lo entendí, mi misión es esa, y estoy entregada absolutamente a esa misión, y tengo un compromiso, conmigo, porque en la medida en la que yo esté bien, y yo me conozca, y yo logre editar mis partecitas, este, para salir más fuerte, voy a poder servir muchísimo mejor. Y resaltar las virtudes, resaltar las virtudes, porque a veces nos peleamos con querer cambiar, cuando en realidad, pues no lo vamos a hacer, simplemente resaltemos nuestras virtudes, pero sí, tenemos que editar nuestra vida, tenemos que lograr encontrar esa felicidad, que ya habita en nosotros, tenemos que compartir, y yo te agradezco muchísimo lo que nos compartiste hoy, Mariana, de verdad, de verdad, te quiero, gracias por estrenar este proyecto, es para mí, y muchísimas gracias, me encanta lo que dices, vamos a pedirle a quienes escuchen, que compartan esta historia, que le puede servir, yo creo que, a más de una persona, que se inspiren, y que pongan atención, en que no todo se da, porque sí, hay que trabajar, duro, muy duro, hay que salir de la zona de confort, hay que poner atención, y hay que ser disciplinados, es la verdad, entonces, mil gracias, yo siempre digo que, detrás de algo chingón, hay una chinga, así que, no se hace todo un poquito en el camino, pero sí, al revés, gracias por este espacio, me parece increíble tocar estos temas, gracias por invitarme, y bueno, feliz de esta conversación, te quiero mucho. Te quiero muchísimo, te mando abrazos, y espero podernos ver nuevamente, te quiero, felicidades, y editen su vida, no cambian, solo editen su vida, y vivan desde la congruencia. Gracias amiga, abrazos. Yay.